Hay uno de los personajes en la Biblia que cometió un error Ese error lo empezó a acusar John comete un pecado delante de Dios, pero el pecado vino la consecuencia Y empezó a atacarlo por dentro, a matarlo por dentro Este hombre empezó a lamentar y decía, ¿qué voy a hacer? Aunque este hombre tenía de todo, pero ya no vivía en paz Hay algo por dentro que lo acusaba, lo acusaba Pero este hombre se acercó a los pies de Dios, se humilló delante de Dios Y le decía al Señor, Señor, no escondas tu rostro de mí Cuide Dios, Dios, escucha mi clamor, me estoy muriendo Quizás cada noche te acusa Quizás cada noche, cada día te ataca y te dice, ¿te acuerdas que pecastes? ¿Te acuerdas que fallaste? Ahora qué palabras vas a decir, quizás te dice por dentro Pero sabes lo mejor que puedes hacer Es que decirle a papá, perdóname Papá, perdóname Papá, perdóname Papá, que alguien no me hagas Papá, que alguien no me hagas ¿Qué es lo mejor te ac مثa? ¿Me estás diciendo? ¿Cómo se consigue te ac Junta con mi branding? Por lo que te digas Incluso lo curtains La ¿ Tudo ¿Tú Quizás ese error te está acusando de día y de noche En tu camino, en tu trabajo Estás a tiempo de decirle a papá perdóname Ya no papá Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Yo necesito fuerza Mi enemigo me persigue de día y de noche Señor Y yo sin ti no puedo más Yo sin ti no puedo más Señor Necesito fuerza Padre, necesito fuerza No me mires a mí, no mires al que está a tu lado No me mires a mí, no mires al que está a tu lado No me mires a mí, no mires al que está a tu lado Oh Dios mío, dame fuerza No me mires a mí, no mires al que está a tu lado No me mires al que está a tu lado No me mires al que está a tu lado No me mires al que está a tu lado No me mires al que está a tu lado Solo en ti no me mires al que está a tu lado Solo en ti hay vida eterna Oh Dios mío, dame fuerza Dame más fe y valor Solo en ti hay vida eterna 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 Padre, no me dejes tu amor Padre, no me dejes, yo te seguiré cantando Grande soy para vivir y le pagamos Padre, no me dejes tu amor Padre, no me dejes, yo te seguiré cantando Grande soy Estando yo mi angustia oí la voz de Dios De lo que me decía, clame a mí Clama, clama, clama Estando yo mi angustia oí la voz de Dios De lo que me decía, clame a mí Czat cabrón Czat cabrón Czat cabrón Czat cabrón ¡Gracias! 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 ¡Padre! 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 ¡Si allá lograste en tus ojos, Padre, aquí estoy! ¡Padre! ¡Si allá lograste en tus ojos, Padre, aquí estoy! ¡Padre! ¡Padre! ¡Gracias! 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 Y adoramos, y adoramos, y adoramos Te exaltamos, te exaltamos Te exaltamos, oh dulce Jesús Te adoramos, te adoramos Te adoramos Tu amor está maravilloso Permítame Señor permanecer siempre en tu presencia No permitas que Satanás me aleja de tu presencia Quiero seguir permaneciendo en tu presencia Sé que sólo lo puedo Señor Sé que sólo lo puedo Señor ¿Qué conto si a ti el Señor? ¿Qué conto si a tus pensares? ¿Qué conto si a tus pensares Señor? Ábrale, ábrale, aquí está la paloma de los siglos Ábrale, 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 ábrale Sé que se adiós y con el gré babá Con el gré babá, con el gré babá Si quieres seguir permaneciendo en tu presencia Con el gré babá, con el gré babá Una, 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 una Un gré babá Te adoramos Y justo en el gré babá En tu presencia Fír Buscamos Un gré babá Símbolo de la unción, de la unción del Señor El Cristo preparó para el fiel corazón Símbolo de la unción, de la unción del Señor El Cristo preparó Si esa palabra volará Cerca de donde tú estás Abre tus manos, nuestro corno Quiere contigo Ven por favor, Santo Consolado 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 Espérir Jesús, si no m'adore Somos la fe, que nos amores Espérir Jesús, si no m'adore Espérir Jesús, si no m'adore Espérir Jesús, si no m'adore Somos la fe, que nos amores Espérir Jesús, si no m'adore Espérir Jesús, si no m'adore Somos la fe, que nos amores Espérir Jesús, si no m'adore 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 Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego, queremos más Y gracia, 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 gracia Fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego, queremos más ¡Ale, barra, buchiche, la barba! ¡Ale, buchiche, la barba, chaval! Fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego, fuego está cayendo Fuego, 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 fuego está cayendo Si, 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 si Se va, se va, se va tu enfermedad Toda chicería se va, 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 se va toda brujería Se va, se va, se rompe todas cadenas ahora Se rompe todas cadenas ahora Se va, se va, se va, se va, se va Se va a tomar chicería Se va que el nombre de Dios Se va que el nombre de Dios Se va que el nombre de Dios Juego, 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 Juego Si, 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 si Adora, adora, adora Adora, adora A ver señorita, a ver señorita Adora, adora, adora Queima, queima, queima Queima, queima, queima 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 Derrame Derrame Queima 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 Seguir Queima 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 Seguir Queima Seguir Queima Queima Queima, queima Queima Queima, queima Queima, queima 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 Queima, queima 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 Si fuimos tiempo del dolor, no tristó Si por mi tú, cuán de filtro te sois Si en tus caminos caminar no quise Perdón, perdón, perdón Con mi Señor, mi Dios Es cruzado Dios, mi Dios Ves y humildad Híbrame, ¿qué te vas a subir? Reservación de mi alma en tu levanto Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón que lo he dicho, mi Señor, mi Dios Escucha, Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios Líbrame de tentación Preservación media en tus rebaños Perdón que lo he dicho, mi Dios, mi Dios, mi Dios Perdón que lo he dicho, mi Dios, mi Dios, mi Dios Quizás hay errores que delante de ti, Señor Han sido pecados Quizás para nosotros, Señor, a veces no es pecado Quizás delante de ti hemos pecado Hemos blasfemado tu nombre Quizás por mi culpa, Señor, tus hijos se lo quieren aceptar Quizás por mi culpa se burlan de tu palabra, Señor Perdóname, perdóname, perdóname rences Escucha, Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios Look, Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, con mi Dios, Branding Te tentas lo sufrir Reservación De mi alma Tu rebaño Vengo un perrué Con ti Señor y Dios Oh Vengo 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 Perdóname La Católica Irche Dios gracias por todo lo que haces Que tal si en los últimos minutos levantas tu voz y puedes decirle al Señor Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho El Señor está poniendo esto en mi corazón Ven paz en tu casa Ven paz en tu casa Ya no regreses con ese mismo odio Si puedes hacerlo al salir de aquí Ve en casa Busca mamá Abraza mamá Abraza papá Dile papá Perdóname Dile a tu mamá Mamá Perdóname He sido tan desobediente He sido tan desobediente He sido tan desobediente Pero ahora logre entender que tengo que cambiar Si quieres que te respeten respeta tu primero Si quieres que te valoren Si quieres que te valoren Valora tu primero Ven paz Ya no estés llorando en tu cuarto Ya no estés llorando en tu cuarto lamentando algo que no debes lamentar Ya deja todo ese vicio que tienes que te está lastimando y te está alejando de Dios Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Como en sus contenidos No es su presencia No es tristeza Tampoco es dolor Es un gozo que siento en el alma Es un gozo que siento en el alma Lo manda el Señor Gracias, Padre Gracias, Jesús